Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de María María. Suscribíte al canal de YouTube de María María, regalame un me gusta. Hoy cocino yo, hoy cocino yo, ayer cocine yo, esta cuarentena sigo cocinando yo. Hoy le hice una gran sorpresa a mis hijos, que hice una ensalada práctica, económica y donde yo quiero que vos pongas mucho, mucho énfasis es en la verdura, porque la verdura tiene que ser verdura fresca. Entonces yo hoy te traigo una idea genial, te traigo para que vos combines tomatito, zanahoria rallada, un huevo, pollo que me quedó de ayer pero sabés que lo herví y acá tenemos la famosa radicheta que es la que me encanta a mí. La radicheta, hoy vamos a cocinarle algo riquísimo, nutritivo y muy económico. Sabés lo que yo te quiero mostrar a vos? Es algo que me olvidé, me olvidé el cuchillo. Un minutito, un minutito, un minutito, me olvidé el cuchillo. Un minutito, un minutito, ¿cómo se llama cuando la...? ¿Cómo se llama cuando la...? Acá estoy, porque tenemos que cortar el huevo. El huevo lo podés cortar en cuatro, en seis, en ocho, cortalo como vos quieras, pero el huevo duro queda muy rico en toda la ensalada práctica. El pollo lo trozamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la receta de esta famosa, de esta riquísima, de esta espectacular ensalada? En el bol, chicos y chicas. El bol. Tiene que ser muy grande el bol, porque el bol necesita que tenga profundidad para poner todos nuestros elementos, que es radicheta orgánica. Yo lo que te quería contar es eso. El tomate también es orgánico. Todo, chicas, vayan a caminar y a buscar precio en los puestos. La zanahoria también es orgánica. Me vine enloquecida porque los otros días caminé. Chicas, hay que caminar mucho. En esta cuarentena hay que caminar mucho a buscar precio. Este es un huevo duro y lo que le agregué fue pollo trozado que compré los otros días, porque el pollo trozado también resulta más económico. ¿Y dónde está el secreto de esta ensalada? Es acá, en el movimiento. Sí, ponle onda a tu vida, ponle una rica ensalada a tu familia, porque es nutritiva. Le podés agregar arvejas, si vos querés, le podés agregar más de lo duro. También le podés agregar nueces, que a mí me gusta. El secreto de una buena ensalada está en mezclarla. Hay que mezclarla mucho, mucho, mucho. Por eso mientras hablamos y cantamos. Y si puede ser, toda la verdura orgánica mejor. Y orgánica no quiere decir que sea más cara. Vos andá a caminar porque en los puestos de verdura, que están puestos por los municipios también, y algunos, bueno, son particulares o independientes, está toda la verdura orgánica y es mucho más rica y mucho más sana. Volvamos a comer cosas más sanas. Entonces, chicos, lo mezclamos, lo mezclamos, lo mezclamos. Y le vamos a agregar una pizca de limón. No debe faltar el limón en esta cuarentena. Mucho limón. Le vamos a agregar una pizca de sal. No, también no debe faltar el gustito en esta cuarentena. Y le vamos a agregar una pizca de aceite. Le vamos a poner un poco de aceite y listo. Y grande está el secreto, ya te lo dije antes. Es que el bol sea grande, grande, y que vos mezcles todo. Y ya tenés una rica ensalada para incorporar en el almuerzo. A los chicos, también a tu pareja si querés conquistar el corazón. Yo quiero conquistar el corazón de ustedes. Es decir, si ustedes prueban esta ensalada, no saben lo que es riquísima. Porque tiene todas las verduras orgánicas. Y acuérdate que el bols tiene que ser así grande. Muy grande, con más profundidad. Y queda bárbaro. Yo le puse un huevo, le puse radicheta, le puse un tomate orgánico, y le rallé una cenadora orgánica. Escucha, está genial esto. Porque vos te lo podés llevar a la playa, si me están viendo, desde Italia o desde España. Y también un saludo grandote. Acá en Argentina lo comemos. Y es un flaco riquísimo. Fuimos, a ver, a no tener un sobrepeso. Porque estamos haciendo una rica ensalada, donde no engordamos, donde es nutritiva. Y conquistamos el corazón de la persona que vos quieras. Con esta rica ensalada, quieren que la pruebe. ¡Mmm! Lo que debe estar. A ver, a ver lo que debe estar esta rica ensalada. ¡Mmm! ¡Mmm! No sale. Yo te digo, para una persona es mucho, pero a su papá le me la devoro. Porque mirá. Muy rica. Y después para la tarde me hice gelatina de frutilla. Entonces, como que estamos comiendo sano, rico. Si te gustan estas recetas, acordate, hitos consejos. Porque tenemos que ir a conseguir toda la verdura orgánica. Es mucho más económica. Es mucho más rica. Tiene un gustito diferente, ¿viste? Y no es cara. Es mucho más económica. Andá a buscar, chicas. Tenemos que caminar a buscar precios. Porque la ganasta familiar sí se puede. Sí se puede hacer precios. Sí se puede comer rico. Sí se puede. Se puede economizar. Vos dejále a mamá eso y a la ama de casa eso. ¿Viste? Porque por ahí te dicen, no, andá con reto al súper. Andá con un pedido. No. Hay que caminar. Hay que buscar precios y hay que buscar puestos. Porque yo les digo, ayer también me ofrecían. ¿Qué sé yo? Una promo. Habíamos puesto. Una promo re interesante. Pero digo, para hacer pescado, ay, es un tema. Después te voy a contar porque, claro, cómo hacer un pescado, ¿no? Me encanta el pescado, me encanta el atún, me encanta el salmón. La merluza también es muy rica con mucho limón. A la casera la vamos a hacer un día. Pero afuera. Porque en la casa el aroma es terrible. Pero es muy sano. Me ofrecían un kilo de merluza, medio kilo de picada, medio kilo de bombitas también, de atún. Y no me acuerdo. Ah, y seis huevos, todo por 600 pesos. Esto en los puestos, realmente sí que vale caminar y sí que hay que buscar precios. Yo te digo, en las verduras orgánicas son muy económicas. 45 pesos creo que pagué en tomate. Y la radicheta también. Me voy a comer esta rica ensalada. Hacela en tu casa porque rinde un montón. A los chicos les va a gustar porque tiene pollo y huevo. Y también a los grandes también. Yo les quiero conquistar el corazón de algún caballero. Bueno, esto estaría genial si le pondríamos un touch de mayonesa. Lo dejo a tu elección. Te mando un besito grandote. Espero que te haya gustado esta receta como este videíto. Suscribite al canal de YouTube. Compartí nuestros videos, mi video. Te dejo un besito desde la Argentina. Así, haciendo recetas cocina. Viviendo un poco esta cuarentena. Pero siempre con buena actitud y ganas. Que la pasen bien. Que te hablo María. Un beso grande. Chao.